Hola, 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 Lupita, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿y usted qué tal? Muy bien, muy bien, qué gusto verla nuevamente. Gracias, igual, gracias. ¿Cómo le está yendo las capacitaciones? Ay, bien, ahí vamos aprendiendo ya este lunes y martes de la próxima semana, son las últimas ocho horas. Ajá, es que hay un curso de cuarenta y ocho horas para lo del comité de SSO, no sé si ya lo he escuchado. Ah, la verdad no. No, de salud ocupacional. Ah, una empresa ya tiene más de veinte empleados, ya tienen que tener este un comité. Sí, de salud ocupacional, sí, es verdad. Ajá. Sí, es verdad. En mi caso, en mi empresa, me toca estar en, hay un comité igual que es el de evacuación, las brigadas contra incendios. La brigada y todo eso. Ajá. Sí, ahí estoy en la brigada. Ajá, ¿en cuál le ha tocado? En la de incendios, yo no sé lo que me han puesto ahí, pero bueno, algo voy a hacer, digo yo. Ah, vale, todavía no han, no han hecho como un simulacro o algo así. Sí, simulacro y capacitaciones, incluso con el uso de extintores, todo eso, sí, ya tuvimos tres jornadas, pero sí, fue hace casi un año. A de veras, pero. Ah, pues a usted le vamos a pedir ahí, asesoramiento. Exactamente, y soliciten la ayuda. Qué cabal, ahí vamos a solicitar la ayuda. No, mire, es bueno, es bueno, este, saber de todo, creo que es bueno, este, andar metido en cualquier cosa y que nos ayude, pues eso, es buenísimo. Creo que a mí me gusta, me gusta bastante recibir cursos, yo me meto al curso de cualquier cosa. Ah, de veras, qué bueno. Me gusta, me gusta bastante. Pero sí, ya casi termina su curso, Lupita, y. Sí, ya casi. Creo que va a ser de mucha ayuda. Sí, así va a ser, primero Dios. Sí. Y nosotros, ¿cuándo terminamos este módulo? ¿Esta semana o la otra? Eh, la otra. La otra. Este nos cubría exactamente el mes finalizado del 29, solo estamos pendientes de la reprogramación de una clase, pero. Hola Jorge, no nos han avisado. Hola Jorge, no nos han avisado todavía. Me imagino que va a ser un viernes, si no es este, sería el siguiente viernes. Ah, pues sí. ¿Cuándo terminamos, el 30? Está programado para el 29, pero como no sabemos qué día nos van a reprogramar la clase que no tuvimos el viernes anterior. Puede ser que el 30, tal vez. Sí, lo más probable es que el 30, porque así decían en un WhatsApp que nos mandaron. En serio, el 30. Imagínense, a veces a ustedes les llega antes la información que a mí. Sí, así, en serio, les llega antes que a mí, porque yo la única información o la mayoría de la información que recibo es de el WhatsApp, el grupo que estamos todos juntos. Y de ahí quizás mi jefe está súper, súper lleno de cosas que hacer que se le olvida. Y bueno, pero no, mejor si, si ustedes saben ya, por mí no hay ningún inconveniente si es cualquiera de estos viernes, este o el siguiente. Siempre estoy, estoy lista para, para la clase, si es a esta hora, obviamente. Mañana recibamos dos horas y nos recibimos viernes. Sí. Ay, ustedes, dos horas, tendrían que avisarme con un día de anticipación para prepararme. Bueno, yo sí, dos horas, este, sí, por mí esa bien, yo quisiera que tuviéramos dos horas seguidas y no una, porque se cortan las clases, las ideas, las actividades. Pero usted no tiene clase después de la de nosotros. No, 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 no tengo, no tengo, solo con ustedes ahorita en la tarde y cuando salen algunos grupos, pero en la noche, ya tipo de nueve a diez de la noche. Así que, ahí estamos. Hoy sí ya los veo, veo a varios, justo a tiempo, veo a Josué, Glenda, Gustavo, está por ahí, ¿cómo estamos? Gustavo, se pierde Gustavo también. Eden Nilsson y Alberto. Hola, teacher. ¿Cómo está, Glenda? Bien, bien. Hola, teacher. De nueve a, de nueve a diez de la noche, las clases, es muy tarde. No, fíjense que es donde más se conecten. Really? Yo, ahí es. No creo en ti. Sí, 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 son los grupos más grandes, hasta de treinta estudiantes. Sí. Entonces ahora me estoy acostando ya. No, fíjense que a mí me gusta más esa hora. Lo disfruto más que los grupos de siete a ocho de la mañana. No, mentira, nadie llega, todos llegan tarde, todos desayunando. Yo, no, prefiero de nueve a diez. Déjenos entrar a las horas, de hecho. En serio, yo los dejo. Ahí estoy. Ahorita tengo uno de, de básico uno, principiante uno. Y sí, sí, es bien bonito esa hora. Pero. Bueno, algunos dicen que es más concentración, pero ya el cansancio del día afecta. Pero fíjense que una hora se va súper rápido. Yo eso siento. Siento un poco más las clases de, cuando he tenido grupos de cuatro horas seguidas. Ahí sí, es un reto, un reto totalmente de estar cuatro horas en línea presencial, no se sienten. Y yo prefería o me gustaba muchísimo más las clases presenciales. Es más interactivo. Y presencial, no, no, todavía esa modalidad no la van a tener ustedes. Ahorita ya hay grupos presenciales. ¿En qué? Es que yo estuve antes de pandemia con ustedes y de siete, de seis a ocho de la mañana. De la mañana, exactamente. Sí. Sí, no estoy tan enterada porque sí es como otra área, el grupo virtual y los presenciales. Pero sí, sí hay. Hay ahorita presenciales también. Sí, ahí solo sería de, tal vez consultar, le puedo preguntar y para que le den la información o igual. Ahí estamos en. Para saber si puedo seguir con el siguiente módulo al que me quedé. Porque me cuesta mucho, a mí virtual me cuesta muchísimo. Yo sé. Fíjense que exactamente, y es porque están desde su trabajo. O sea, tienen que estar enfocados en ambas cosas y no se concentran al cien muchas veces. Pero es entendible, es entendible, crean. Pero sí, Glenda, yo puedo consultarle para que usted recome sus clases. Perfecto, gracias. There we go. Vamos a ver, in yesterday's class, tuvimos cierto vocabulario que vimos y era discusión. Vocabulary and discussion. Y si se fijan, aquí tengo vocabulario extra. ¿Reconocen cuál vimos ayer? Which were the words that we were practicing yesterday? ¿Qué palabras estábamos viendo ayer? Eran, creo que eran ten, ten different words. I don't still remember. ¿Cuáles vimos ayer? Beach. Beach. Desert. Desert, era otra. Vimos, lake. Lake, yes. It was in the vocabulary. Forest. Ocean. Ajá. Forest. Island. Island. Village, ya no lo vimos. Vol... Volcano. 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 Volcano, sorry. In... Waterfall. 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 Miren, hay muchas que son bien similares. Por ejemplo, beach. Ocean. And sea. What is the difference? ¿Qué diferencia la encontrarían entre las tres? Beach. Ocean. Ocean and sea. Because there are similar places. Here we have ocean and sea. ¿Qué diferencias encuentran ustedes? No differences? Beach. O sea, es lo más cercano. Ocean. Ok, ok. Ocean is like... ¿Dónde están las olas? In the middle, we have the waves. And how about the sea? Look at the picture. El sea profundo, ¿cómo se dice, teacher? Deep. Deep. Podríamos decir... Podemos comparar incluso. Beach. Sí, hay acceso incluso caminando. Tenemos esa comparación. El ocean es como... Puede ser un lugar en donde no hay acceso ni siquiera con... Barcos, lanchas o otro tipo de medio de transporte, ¿verdad? Sería ya más adentro, más donde no podemos llegar con ese tipo de medio de transporte. ¿Qué otro podemos comparar? Veamos, tenemos Jungle y Tengo Island. Jungle and Island. Jungle. Jungle and Island. What can you tell me about those places? What can we compare between these two places? Which one do you prefer or which one would you visit? ¿Cuál visitarían? The Jungle or an Island? And why? Jungle. ¿Qué es Jungle? ¿Qué es eso? La jungla. Es una jungla. Y una isla. ¿Cuál preferimos? ¿Cuál es más bonito? Which is a beautiful place. ¿Cuál es más bonito que el otro? Jungle. ¿Por qué? It's más big forest. The jungle is more beautiful. Jungle because you can appreciate different free animals. Because you can appreciate it. Yeah, okay. Excellent. What about if I ask you? Okay, clase. Necesitamos visitar otros dos lugares. We need to visit the city and we are going to visit probably the forest. ¿Cuál prefieren visitar? And why? In my case, I prefer visit the forest. ¿Por qué? Because the city is very polluted. Oh, okay. The city is more crowded than the forest. The city is more polluted than the forest. Now, look at these comments. Vean esos comentarios que tenemos acá. Tres tipos de ejemplos. The jungle is more beautiful than the island. The city is more crowded than the forest. The city is more polluted than the forest. Estoy comparando entre dos lugares. En el ejemplo uno, between the jungle and the island. In the example number two, I'm comparing between the city and the forest. The same as in sentence number three. I am comparing. Estoy comparando. ¿Por qué les digo eso? Porque el tema de esta clase se basa en eso. ¿Cómo comparar? We are going to make comparisons. The title of section number four. It's about this one. Miren el título de la sección cuatro. Ya nos expresa un comparativo. The biggest and the best. And what do we need to use in order to compare? We are going to use adjectives. ¿Quién se acuerda que es un adjetivo? What is an adjective? Or what is the function of an adjective? No se califica el verbo. ¿Cuál es la función? Who said that? Carlos, can you repeat that information? Para mí se califica el verbo. Lo califica. Ok. O podemos decir que un adjective. Don't forget this information, please. It's something that describes a noun. Describe a un nombre. ¿Y qué es un nombre entonces? What is a noun? ¿Qué significa noun? O en español también lo pueden escuchar como sustantivo. Nombre o sustantivo le llamamos. What is this? What is a noun? Un nombre. Puede ser si queremos poner categorías. Puede ser una persona. Puede ser. ¿Qué más? Un lugar. Ok. Un lugar. Un animal. In an object. Very good job. Y una cosa. ¿Cuál dijo? Person, place, animal, object, person, animal, object, place. Creo que ahí están todos. Entonces, como estamos hablando de geography, vamos a describir o vamos a comparar usando adjetivos para describir lugares. Ok. Remember. Ahí está como todo el desglose. ¿Qué es un adjetivo? Es, en este caso, una palabra que describe un nombre. ¿Y qué es un nombre? Un nombre puede ser una person, place, animal, or object. Ese es el desglose de un nombre. Y como el título dice que vamos a ocupar comparativos. 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 ¿Cuándo nos decimos o cuándo nos referimos a comparativos? Siempre vamos a usar comparativos. To describe. Miren acá. Describir. Describir en este caso un lugar. To describe. Bueno, pongamos to compare, porque es la función. To compare two places. That's it. Y hay una palabra clave acá. To compare how many? Two places. ¿Será que puedo comparar tres lugares? Usando comparativos en inglés? Not really. Solo voy a poder comparar dos. Dos lugares. That's it. No puedo comparar tres, cuatro. Sería otro tipo de estructura. Para los adjetivos comparativos, solo puedo comparar. Miren, dos lugares. Two places. Igual, si quiero ocupar comparativos. Para describir personas, solo puedo comparar a dos personas, dos animales, dos objetos. No más de eso. Ok. Esa es como la introducción. The introduction. When we need to talk about comparativos. Preguntas sobre eso. Questions about this. Ok. Ya, este tema puede ser como lo estamos reciclando. Ya lo habíamos visto. Ok, Yanira, don't worry. Gracias por decirme. Alberto. Ok, califica el verbo. Sería un adverbio. Muy bien, los adverbios ya los estuvimos viendo en la sección anterior. Section number three, pero muy buena definición. Si se fijan, ya estuvimos viendo este tema anteriormente. Solo es como un reciclaje. Que lo volvemos a utilizar y en este caso no estamos comparando personas. Ya lo usamos para comparar personas anteriormente. Pero en este módulo lo vamos a utilizar para comparar lugares. We are going to compare places. And for that, we have this conversation that is an example. In which you are going to find comparatives. Listen to the conversation and then we are going to practice. Ok. Hi guys, in the conversation we are about to listen to, the speakers use compactive adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here is a geography quiz in the paper. Here is a geography quiz in the paper. I am not sure. I think Monaco is more crowded. Ok. One more. Which South American capital city is the highest? La Paz? Quito? Or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay. Probably the resolution of the picture was not the best. La resolución de la picture no fue la mejor. Pero tengo esa misma conversación, diferente vocabulario. Pero enfoquémonos en este. Comparison. Recuerden eso. Comparison. Making comparison. Y para eso tenemos dos grupos. Los grupos para comparar. Superlative and comparative adjectives. We have different rules. And let's have an idea here. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Okay. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Okay, before we continue, I want you to remember this information. Miren, ella nos dijo algo al inicio. Que es muy importante de recordar. Take a look at this one. Comparisons with adjectives. It's right here, just right. With that in mind. Okay, take a look at this explanation. Miren esto. That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. Okay, what type of adjectives can we have? Tenemos tres grupos de adjetivos. Short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. Keep that in mind. Recuerden eso. Short adjectives. ¿A qué se refiere con short adjectives? Que son pronunciados, oigan bien, no escritos. Pronunciados en una sola sílaba. A eso le llamamos short adjectives. That the pronunciation goes in a single syllable. Long adjectives. Entonces, ¿qué son los long adjectives? ¿En cuántas sílabas se pronunciarán? One or more than one. Más de una. Los short adjectives se pronuncian en una sílaba. Long adjectives. Pueden ir de dos a tres sílabas, incluso cuatro. Pero lo más común es dos o tres sílabas. And also, we have irregular adjectives. Que son aquellos que se clasifican en un grupo aparte. No son muchos, pero sí existen los irregular adjectives. And here we have the examples in the picture. Look. The first examples that we have here are short adjectives. Todos estos grupos son short adjectives. Ok. I'm back. No sé qué pasó con el inter, pero aquí estamos. Ok. Quiere decir que los comparatives tienen tres grupos. Los adjetivos en este caso. Y si se fijan, the first group. Los primeros tres ejemplos de adjectives. ¿En qué grupo entrarían? Short, long, or the other group. ¿Qué grupo entrarían esos? The first three. Esos tres. ¿Qué grupo entran? Pronunciamos. Long, dry, big. Short. Short. En el grupo de short adjectives. Now look at this other. Miren estos. ¿En qué grupo entran? Famous, beautiful, long adjectives. Long. We have the last two. Los últimos dos. ¿Qué grupo entrarían? Irregular. Irregular. ¿Por qué le llamamos irregular? Porque cambia su escritura. Pasa de ser good a escribirse better en best. Va a cambiar cuando estoy comparando y cuando estoy usando su forma superlativa. De bad pasa a ser o se convierte en worst. And in the superlativa form is worst. ¿Ok? ¿Qué adjetivos usamos para personas también de este grupo? ¿Cuáles podríamos usar para personas? Los, los, los. Los, los, los. Ajá. ¿Famous podría ser para personas? Beautiful. Good. Bad. And bad. Y ya los demás esos sí ya entran solo para lugares. Long. Dry. Big. Ok. Ya les voy a dar una lista de adjetivos que ocupamos para lugares solamente. Ok. Preguntas hasta acá. Preguntas con los tres grupos de adjetivos. If not, we can continue. Vamos a continuar con la explicación. Teacher para los irregular adjetivos no hay reglas específicas. Siempre va a haber cambio. Solo existe el grupo. Ajá. De los irregular. Si hay una lista ahí específica. Y lo único que tendríamos que hacer es aprenderlos, memorizarlos. Solo existen reglas con los short and long adjectives. Pero para los irregulares ya es como una lista corta, definida. Y lo mejor es memorizar. Ok. Vamos a ver. Beautiful. Aquí nos quedamos. Worth. The worst. Y la diferencia entre el comparativo y superlativo. Ajá. Si en el segundo se resalta más la diferencia o como lo hemos de entender. Vaya. Si se fijan en el primer grupo, comparamos. Comparamos. Un lugar es más. Aquí está el primer ejemplo. China. En Canadá. Estoy comparando entre dos lugares. China y Canadá. And we have a question. ¿Qué nos están preguntando? Miren. Which country is larger. ¿Cuál? ¿Cuál? Ciudad. ¿O qué país es más? ¿Qué sería larger? What is the meaning of large? Larger. ¿Qué significa ese adjetivo? Larger. Grande. Más grande. Grande. Más grande. Se refiere a extensión de tierra. Larger. No estamos comparando población, sino que larger. Y la primera oración nos indica la comparación. Canada is larger than. Es más grande que China. Pero luego ya podemos comparar utilizando superlativo. Which city has the largest population? Population. ¿Qué ciudad tiene? La... O sea, estamos hablando de población. Population es población. ¿Cómo? En cantidad. ¿Cuál sería la mayor población? Mayor población. La mayor población. Y si se fijan aquí, tenemos Tokio, Mexico City, en Sao Paulo. Cuando quiero comparar, solo puedo utilizar dos adjetivos. Perdón, dos lugares. En este caso, dos países. Pero si ya quiero resaltar y decir cuál es el más grande en población, ya podría incluir hasta cinco lugares, seis lugares y no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que quiero resaltar es que entre among these three cities, en medio o entre estas tres ciudades, ¿cuál es el que tiene la población más extensa? Entonces, ahí es donde ya ocupo los superlativos. Cuando ya estoy comparando entre más de dos lugares, más de dos personas, más de dos animales o más de dos objetos. Ahí es donde entra el superlativo. El más grande, el más bonito, el más pequeño. Y podemos hacer ese tipo de comparaciones entre tres personas. Pero si ya fuera a comparar entre dos personas solamente, dos lugares, solo puedo usar comparatives. No sé, Glenda, si quedó clara esta parte. Tenemos ejercicios. No te preocupes. Rita, Gustavo y de Nielsen, ¿está claro? Sí. Sí. Muy bien. Esto es solo el video. Luego nos vamos a los ejemplos. No te preocupes. Vamos a ver. Ejemplos. Comparando. ¿Qué estamos comparando acá? Veamos, buscamos los nombres que estamos comparando. What are we comparing? House. My house, ¿con qué lo estoy comparando? Con la casa de ella. Awesome. In number two, ¿qué estoy comparando? His room. And her room. Dos lugares. Um, I am comparing here the red car and the blue one, the blue car. Por eso es que estoy usando comparativos, adjetivos comparativos. Porque solo son dos casas, dos habitaciones, dos autos, dos carros. ¿Ok? And what are we saying? ¿Qué estaremos comentando? My house is bigger. My house is bigger than. Es más grande que su casa. My house is bigger than her house. ¿Cuál sería la estructura que necesito usar? El simple present. Y el verbo to be. Aquí tenemos ver to be. My house is bigger than her house. His room is. Tide. There. ¿Qué adjetivo es esto? ¿Se puede en este adjetivo? Tide. Uy, casi no se ve. Tidy. T-I-D-Y. Tidy. ¿Qué significa tidy in English? Ordenar. Más ordenado. Ajá. Sí, ordenado, ordenada. My room is tidy. Este sería. Y lo tengo que pasar a comparativo. En los comparativos nosotros agregamos dos terminaciones. Que puede ser. Y are. Cuando se pronuncian en una sola sílaba. O podemos agregar. Est. More. Cuando estoy comparando. Tidy. Tidy. ¿Cuántas sílabas lleva tidy? Una. Tidy. 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 Pero si mi adjetivo se pronuncia en más de una sílaba. Le voy a agregar more. Y ahí no tengo que hacer ningún cambio. Como en este ejemplo. The car is more expensive. Lo pronuncio en tres sílabas. More expensive. Y si se fijan sigo comparando. Ok. There we go. But let's go. Les muestro esta misma información in this way. Y aquí tenemos ya como más ejemplos. If you see. It's the same as if we want to compare people. Y aquí tengo un poquito más de ejemplos. Allá solo me parecían pocos ejemplos de adjetivos. Long. Large. Dry. And big. Y aquí ya tengo cuatro. Cuatro ejemplos. Long. Longer. Large. Larger. Dry. Dryer. Big. Viguer. Y la forma superlativa para comparar tres o más lugares. Comparemos entre dos lugares usando comparativos. Class. Which is. Which is. ¿Cuál es? Which is. The biggest. Vamos a comparar entre San Salvador y otro departamento. Which is the biggest. Place. In. El. Salvador. Biggest. Mejor digamos. En lugar de decir place. Esta. Comparemos. Which is. The biggest. In. El. Salvador. Y. Le voy a dar dos opciones. Puedo hacer la pregunta en general y ustedes podrían comparar dando sus opciones, ¿verdad? Pero. Como mi objetivo es comparar quien tiene que darles las opciones, voy a hacer yo. Which is the biggest beach in El Salvador. Y les digo. El. Tunco. Oren. Mencionen otra playa. Playa. Negras. Y Cacal. Let me see. How do you spell that? Or Mahahual. How do you spell Mahahual in Spanish? It's with H, right? M-A-H. M-A-H. Like this one. Mahahual. Like this one. Con H. Mahahual. Or with J. Va con J o con H. Con J. Creo que algunas opciones han visto que está con H. Yeah. M-A-H. Igual. Vamos a ver. M-A-H. No respuesta es G. M-A-H. M-A-H. Igual. H-U-A-N. Es que en inglés lo he visto con doble H, ¿sabes? Like this one. Por eso en español no lo recuerdo. Mahahual. Mahahual. Yo lo he visto así. Ok. But I don't know. Tal vez en español escribámoslo con J. Sí, con J. Ajá, porque en inglés así es. Teacher, en español sí es con J. Mahahual. Mahahual Beach. Me. Like this. Mahahual. Bueno, dejémoslo así. Mahahual. Ok. Si se fijan, la primera pregunta, ustedes podrían tener más opciones, pero como estoy pidiendo acá, be guest, ¿cuál es la más grande? Y le doy una opción, dos opciones. So what are you going to say here? Si los comparamos, ¿cuál sería nuestra oración? In your opinion, based on your opinion, which is the biggest beach in El Salvador? If we don't know, we can assume that probably el tunco. Digamos que es el tunco. So we are going to say el tunco is bigger than el mahahual. Because we are comparing than el mahahual. And if you see, we are comparing. Estamos comparando. It's bigger than. Es más grande. Es más grande que. Es más grande que. Es más grande que. Y ahora comparemos. Otro lugar. Class, which is the most crowded country in Central America? Which is the most crowded country in Central America? In your opinion. Nicaragua. And how do you say that? Crowded. El más poblado. Crowded. Which is the most crowded place or country in Central America? So, how do we say that, Carlos? The most. The most. Crowded. Very good. The most crowded country. Or we can say East Guatemala. East Guatemala. Tres millones de personas. ¿Cuánto? Tres millones. Tres millones. Three million. Some. Mil. No, I guess we have. They have more. 20 millones de personas. Yes, if we compare El Salvador en Guatemala, of course, they have. More population than us. ¿Será que estoy comparando con algo acá? Cuando digo Guatemala es el lugar más poblado. ¿Con cuántos países comparé de una sola vez? With like five or six, yeah, five. Por eso es que voy a ocupar de most. Nicaragua. Honduras. Exacto. Ahí entra el uso de los superlativos. Aquí está, miren, el más poblado. The most crowded. ¿Por qué? Porque comparé entre cinco lugares. Pero si ya soy específico y tengo la elección entre uno, dos, dos lugares, ahí se voy a usar comparativos. ¿Ok? Questions about this. No me quiero meter tanto a las reglas. Questions about this. Before we continue. En resumen, los comparativos es lo que decía para two places. Two places. Y el superlativo es para ya más de dos lugares. Más de dos lugares. Pueden estar comparando tres, cuatro, cinco de una sola vez. Incluso podríamos comparar, como hablamos de lugares, entre todos los países del mundo. Es una cantidad grande. Y usamos los superlativos. De ese grupo voy a tomar el que es más. El más grande, el más bonito, el más poblado. Para eso son los superlativos. Para decir cuál es más. Más. Si hablamos de restaurantes. ¿Cuál es el más rápido, en su opinión? Which is the fastest. El más rápido en servir comida. Hablemos de comida rápida. Fast food. Lugares que hayan visitado. Y tratemos de hacer la oración. ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más rápido para servir comida? ¿Cuál es el más rápido? Los choris, ¿verdad? No, los choris. Eso es fast food. Sí, eso es increíble. Es increíble. ¿Van a comprar los choris? ¿Cuánto se tardan en servirles uno? Five minutes, más o menos. Like five minutes. Creo que se tarda uno más tiempo haciendo fila. Que en que se lo preparen la comida. So, yes. If we compare the pizza hat and the choris. ¿Cuál es más rápido? Which is the fastest. El más rápido. Or which is faster. Faster. Comparemos. Comparemos. The choris is faster than pizza hat. ¿Por qué? Porque tengo dos lugares. Faster than. Pero sí, les doy a elegir tres lugares. Pizza hat. Shortis. Y les doy. Domino's pizza. ¿Cuál sería el más rápido? Which is the fastest. Miren, el más rápido. Quiero saber el más rápido. Which is the fastest place. Of course, we are going to keep the same option. Shortis is the fastest. El más rápido. Faster than. Comparo dos lugares. Ok, let's go to the exercises. And you were asking me, teacher, algunas reglas. Sí, se las puedo compartir. Tal vez aquí está un grupo de irregulares. Ejemplos de irregulares. Y son los que más se ocupan. Para hablar de lugares, no personas. Vean eso. Few comparatives that they don't follow like the same rules. La mayoría terminan con er para comparar. Pero en este caso tenemos los comparativos. Vean bien, comparativos no superlativos de estos adjetivos. Bad. Worse. Badly. Worse. Far. Farther. Far. Farther. Good. We have better. Eal. Worse. Late. Later. Less. Lesser. Little. Less. Many. More. Much. More. Well. Better. Y ahí están algunos ejemplos de comparativos. Entre dos lugares. Entre dos. Places. Two places. Right. Y solo nos hace falta agregar el superlativo. Ok. But the idea is for you to compare. Irregular comparisons. Ok. ¿Cuál va a ser su actividad para ahora? Tal vez ahora no vamos a meternos a crear oraciones. Sino más que todo a tratar de entender las dos categorías que serían comparativo y superlativo. I am going to give you this group of adjectives. Y vamos a aplicar las reglas. Y vamos a aplicar las reglas. Cuando se pronuncia con una sílaba, acuérdense, los comparativos, we need to add. Le vamos a agregar el que? Y. 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 adjetivo MORE. En el caso de superlativo solo necesitamos agregar THE MOST, THE MOST para convertirnos en superlativo. Voy a darles esta lista de adjetivos y los trabajamos en grupo. Don't worry, si no estamos seguros de cómo va a terminar, cuál voy a utilizar para comparativo. Yo les voy a dar al final porque son varias reglas que tenemos que seguir, ¿ok? ¿Is it clear what we are going to do? Solo convertirlos o solo pasarlos a comparativo y a superlativo. Don't worry, if you are not sure about this one. This is a very common list. Creo que es de las más usadas, los verbos más usados, perdón, los adjetivos más usados para comparar o para dar opinión de lugares. So, here we go. Let me send this information and you are going to work in groups for five minutes. cinco minutos, ¿ok? Here we go. Here we go. Okay, three groups, tres grupos, aquí vamos. one, four people, two people. Ahorita solo lo muestro. Lo primero que vamos a hacer es identificar la pronunciación, ¿Verdad? De cada uno. Vamos a poner el comparativo y el superlativo. De acuerdo a la regla y de acuerdo a la sílaba. ¿Small? Se va en comparativo, ¿Verdad? ¿Small? Vamos con el primero. ¿Sólo compartiste? ¿Small? Va en comparativo. En comparativo sería smaller, ¿Verdad? Smaller. ¿Y el superlativo? No, no entra porque solo se pronuncia. Con una, con, bueno no sé, small. Small. O hay que ponerle los dos, no lo entendí. Es que entiendo que solo le vamos a poner uno ¿Verdad? Uno de los dos. Para ponerlo en la categoría que corresponde, según regla. Small. Entonces sería en el superlativo porque... ¿Qué? Es el superlativo. No, no lo puedo editar aquí. ¿Qué? 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 No, no lo puedo editar aquí. Anotate, aquí es. No, hombre, que no te lo guardo. Deja de compartir que lo estoy poniendo. Vale, le voy a poner stop. Este, ese. Lo ven. Ahí está. Sí, mira, ¿cómo entendieron ustedes? ¿Le vamos a poner los dos o solo ubicarlo en una categoría? No, los dos. Los dos. ¿Cómo sería el comparativo de Jai? E-R. ¿Es Manga? ¿Así? ¿Hire? Sí, es. Operativo de Jai. ¿Y Jai? ¿Y Jai es? ¿Es SP? Ajá. Sí. Sí. Ahí es. Ajá. Sí. Ahora crowded es. Ahí no sería. Sería more. More crowded. More crowded. Y. Y. Así. Ajá. Y en el otro sería most, most crowded. Creo. No sé, díganme. Sí, 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 pero sería more crowded than. The most crowded. The most crowded. Así o como. Y el otro es most o more? El otro sí es more. El comparativo es more. Y el superlativo creo que sería the most crowded porque no cambia. Es, creo que ese es un irregular. Ajá, solo la de gama es. Este es. Sí, ya de. Sí, most crowded. Sí, este es. Large. Sería larger. Comparativo. Largest. Ya me dio duda. El, el superlativo del crowd. Superlativo. No. Así va. Ahí sería. Largest. Y está. Y este se repite el mismo. El, yo. El cinco con el dos. De most. Ah, pues ahí está bien. El cinco. High. Higher. Lo mismo que el dos. Sí. Me han puesto igualito. Long. Long. De most. Claro que sí está bien. El tres. Sí. Yo tenía, tenía duda, pero. Es more y not. Long. Longer. Longest. Longer. Expensive. Longest. 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 Vamos. A Longer. Longer. Sí, creo que tienes razón. Sí. Yo creo que Longer es de Long. Comparativo. Ajá. Acuérdate que no todo, solo le vas a agregar R. Algo de Long. Cambian. Ajá. Yo no. Ajá. Cambio. Large cambia a Longer. Bueno, vamos a colocarla así, creo ver. Pum, pum, pum. Ahí está. Long, long. Longer. Vaya, al de arriba. Pum. Este se va a borrar. Ahí lo voy a volver a poner. Ese. O Longer, así. Sí. Vale. Y el superlativo también cambiaría. ¿Cómo quedaría el superlativo? Veamos. El más largo sería, ¿verdad? En todo caso, el más largo. De Longest. Entonces, Longest no puede ser. No, hombre, a mí me sale que es Long, Longer, y sería Large. Sí, lleva. Ajá, depende de la cantidad de. Ajá. Sí. La cinco, entonces, Hike. Solo sería de adicionarle. Entonces, Hider. Pero eso se repite, ¿verdad? Con la. En la diagra. Con la número. Ajá. Sí, está igual. Eso, lo de ponerle comillas, quizás. Ah, sí, la llevamos en el orden. Ajá. Sí, porque está repetida. Ajá. Ajá. Ok, la seis, sería Long. Igual Longer quedaría esa. Sí, Longer. Longest. ¿Qué sería en la sílaba? Longest. Aquí en Expensive es que decía que lleva. Ahí sí sería More Expensive. More y Most, ¿verdad? Mm-hmm. More. Expensive es de Most. Most. Expensive. La ocho. O no sé cómo se pronuncia. Ocho. There. No, se pone de Most. Deep Bird. Deep Bird. Deep Bird. Deep Bird. Deep Bird. Deep Bird. ¿Verdad? Sí. En el razón. En la dry es donde cambiamos por la i latina, ¿verdad? Y donde detallamos i s. No, ahí queda así. Como dryer. Aunque lleve y. ¿Y cuál? Como solo le agrega la e. Así es. Ajá. Donde g. Dryer. Ajá, pero le cambiamos ahí la tina. Le cambiamos ahí la tina. Ajá. Ah, y el nombre te trae la tina y te falta. Ajá. No. Son a diez que te agotan. Un seis. ¿Cuáles son los mismos? Con dos de estos. ¿Cuáles son los mismos? No. ¿Cuáles son los mismos? ¿Cuáles son los mismos? ¿Cuáles son los mismos? ¿Cuáles son los mismos? Better, ¿no? ¿Es de los primeros que lo vio? Ya dejamos solito a Sam. es que dryer para mí no sé, solo se le agrega la air no cambia la otra no le cambia la i por latina según el ejemplo que estábamos viendo sí, según el ejemplo sí, cambia ok eso apareció Joshua a ver Joshua haga la última usted la última pues sí con esa bigger y en la bigger en la bigger en la big doble G pero miren tengo una duda con la columna de los superlativos o sea, es de agregarles por ejemplo en esa última de bigger en TH de bigger no le hace falta todas esas palabras ¿cuáles hace falta? ok, time to come back and to compare let me show you what you got vean lo que ok, vamos a comparar Blanca estaba haciendo muy bien veo que todavía recuerdan las reglas último minuto comparamos y y disculpe dice que yo encontré un blog donde vienen aproximado bueno, son ciento permítame son ciento cincuenta adjetivos pero está en una página que la no sé cómo perder Open English páseme el enlace o compártame el grupo y vamos acuérdense que podemos comparar muchísimas cosas no sé si les quedó así a ustedes recuerden que sí es cierto aquí nos hace falta de small agregarles como esas terminaciones pero ahorita solo les estoy incluyendo el adjetivo y veo que sí recuerdan las reglas todavía recuerdan las reglas más que todo de dry cuando termina en y y pasa a ser y like dryer veo que recuerdan esas reglas estuve viendo su trabajo y aquí me hace falta solo agregarle por ejemplo eso de smallest de highest algunos se los agregué pero sí sería no sé si les quedó así hay alguno que le quedó diferente hay alguno que hay que corregir solo tenemos tres irregulares que es el 10 11 y 12 y los demás la mayoría son de una sílaba y tengo solo tres ejemplos de más de dos sílabas que sería crowd crowded expensive and beautiful los demás si eran se aplicaban en mi primer grupo adjetivos con una sola sílaba ok questions about this esto también se los voy a compartir por si necesitan hacer corrección teacher I have one doubt about the superlativo when you said most the most beautiful is correct it is claro que sí aquí yo también lo puse the most the most the most beautiful solo hace falta que agregar la partícula en todos esos obviamente en todos pero sí es que al buscarlos encontramos de que en algunos ejemplos o no sé si está mal lo encontramos sin el sin el de o sin sin el da pero sí por ejemplo the most beautiful country is el salvador tengo que ser específica el lugar más bonito si no se lo estaríamos diciendo más bonito lugar es no el lugar más por eso se le agrega the most sí es que lo buscamos pero decía sin el da ok pero sí recuerden que nuestra idea es resaltar cuál es el más bonito les envío esta información y estos mismos adjetivos los vamos a mañana ok mañana para crear oraciones para escribirlas y para abrarlos ok questions about this uy que le pasó a mi cámara questions si no ese tema lo vamos a reciclar para mañana ok thank you class y si comparte por ahí el enilson lo que encontró para revisarlo y tal vez lo podemos aplicar mañana en la clase ok yo voy a revisar voy a enviarles esta información y vamos a seguir mañana con este tema ok thank you class have a good afternoon bye bye teacher bye 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 teacher teacher ¡Ah, teacher!